Día con potencial diluvias y tormentas acompañadas de actividad eléctrica por la tarde. En la perspectiva, bancos de niebla en zonas de montaña en la región de la Mesa del Norte se mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Chihuahua y Durango, fuertes en Zacatecas, Chabascos en Coahuila y Nueva León y Lluvias Las Acelotas en San Luis Potosí y Aguas Calientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.